Debido al paso del huracán María en Puerto Rico, un grupo de minnesotanos junto con la coalición de puertorriqueños en Minnesota se reunieron para empacar alimentos y suministros que serán enviados y entregados a las víctimas del huracán en Puerto Rico. La reunión tomó lugar en la secundaria El Colegio, la que queda al sur de Minneapolis, y este también es un sitio de recolección para las personas que quieran donar artículos para ser enviados a la isla. El grupo también está difundiendo la noticia de que la fundación St. Paul está recaudando dinero para ayudar en el esfuerzo de alivio para las personas afectadas por este huracán.